Por segundo día consecutivo, docentes cesados de la capital del estado acudieron a sus centros de trabajo según a cubrir su horario laboral. Fue a las puertas de la Escuela Primaria Justo Sierra Méndez y del Jardín de Niños Nueva Creación que los maestros recolectaron firmas de apoyo, las cuales serán entregadas a la demanda que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aunque recibieron el apoyo de algunos padres, no se libraron de cuestionamientos sobre su negativa para evaluarse y la falta de apoyo de los simpatizantes de la coordinadora que, a diferencia de las manifestaciones, hoy los dejan solos. Y con todo respeto le diré algo. No sé qué temor le tenían ustedes a su evaluación porque de su capacidad yo no dudo. Ni su marcha estuviera un montón. ¿Por qué ahora les dejan solos? Y ante la insistencia de los docentes fue necesaria la presencia de elementos de la Policía Estatal Preventiva para garantizar que no se atentara contra la tranquilidad de los menores. Con imágenes de Jorge Martínez, edición de Vuelve Villagrana, Telemar Noticias, Nancy Hernández.